Apuntando a obras que no se hacían, eso es robo. La corrupción es quitar a los pobres y a los que les pertenecen. Todos los impuestos y todo, tú estás pagando a dónde van. Falta de compromiso y seriedad con el pueblo. A veces hacen arreglos donde no hay necesidad y donde sí se necesita sigue igual. El mal manejo de los dineros. En un contrato, digamos, para arreglar un parque. Digamos, invirtiendo en beneficios particulares y no colectivos, no debería ser. O malversación de fondos. Eso es corrupción. Lo más importante para acabar con la corrupción es denunciarlo. Ya es suficiente quedarnos callados y dejar que siga pasando el tiempo. Lo mejor es anunciar. Participación ciudadana, veeduría social. Es una obligación de nosotros hacerle seguimiento al tema de cómo se están manejando nuestros impuestos. Pues si no, entonces, ¿quién le pone el tatequieto a los dirigentes frente al tema? Una comunidad organizada transforma realidad.